Ven Espíritu, ven, llena nuestros corazones Ven Espíritu, ven, llena nuestros corazones Ven fuego de lo alto poder divino que Dios nos da Ven promesa del Padre que necesito en mi caminar Ven fuego de lo alto poder divino que Dios nos da Ven promesa del Padre que necesito en mi caminar Ven Espíritu, ven, llena nuestros corazones Ven Espíritu, ven, llena nuestros corazones Ven fuego de lo alto poder divino que Dios nos da Ven promesa del Padre que necesito en mi caminar Ven Espíritu, ven, llena nuestros corazones Ven Espíritu, ven, llena nuestros corazones Ven fuego de lo alto poder divino que Dios nos da Ven promesa del Padre que necesito en mi caminar Ven Espíritu, ven, llena nuestros corazones 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 Ven Espíritu, ven, libérame del pecado Ven fuego de lo alto, poder divino que Dios nos da En promesa del Padre te necesito en mi caminar Ven Espíritu, ven, sana mis enfermedades Ven Espíritu, ven, sana mis enfermedades Ven fuego de lo alto, poder divino que Dios nos da En promesa del Padre te necesito en mi caminar Ven fuego de lo alto, poder divino que Dios nos da En promesa del Padre te necesito en mi caminar Te necesito en mi caminar Te necesito en mi caminar